Un nuevo video para el canal, y bueno, estoy con Feli, decía hola Feli, bueno, él no puede jugar a Roblox, estamos en Roblox, pero él no puede jugar a Roblox, pero yo sí, entonces bueno, yo voy a jugar a Roblox, a un trabajo de computadora de Linux, sí, su computadora es Linux, pero él pronto va a poder tener una computadora Windows, para poder hacer videos en su canal. Ah, bueno, acá vamos a poner, vamos a poner escapando de, de un arco iris, escapando de los arco iris, no se ve nada acá, bueno, vamos a jugar a abrir Roblox, 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 no, 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 no. ¡Pare de totos! ¡Pare de totos! ¡Pare de totos! ¡Pare de totos! ¡No! Ok, se supone que ya se atresó Ya se atresó ¿Ya se atresó? Es la pregunta que me hago ¡Ah! ¡Ah! Ok, se bucleó todo en realidad No sé si se está grabando esto Esto ya no sé si se está grabando Pero bueno ¿Qué? 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 No, no molesto Bueno ¡Ah! ¡Ah! ¡Anda muy mierda! ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ando! 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 ¡Ando mucho! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ando mucho! ¡Ah! Pero bueno ¡Armero! ¡Ah! 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 Gracias. ¡Anda! ¡Anda, wey! ¡Woo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Anda rápido, wey! ¡Oh, yeah! ¡Ahhh! 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 ¡Yay! ¡Pu-tipo! ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! ¡Yay! ¡Listo! ¡Voy con el auto! ¡Ahhh! 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 ¿Qué me está pasando? ¡Estoy yendo muy raro! ¿Qué hice? ¡Ahhh! ¡No tenía que verle! ¡Utilizaron las otras teclas! ¡No! 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 ¡Ahhh! ¡Patrimos todos todos! ¡ Thiago's a ph heard! ¡F fair! ¡Estoy yendo! ¡Hola amigos! ¡Yo no quería zijn! ¡Wooey! ¡Wooey! ¡No mames! ¡No estáis siendo bien! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.